En este vídeo te enseño cómo hacer una patada de glúteo en máquina multicadera. Primero de todo nos colocamos encima de la plataforma. Pasamos una pierna por encima del rodillo y miramos que nos quede detrás de la rodilla. Si nos queda más alto o más bajo, subimos o bajamos la plataforma para adaptarnos a la altura correcta. Nos agarramos a la máquina para tener más estabilidad e inclinamos el cuerpo. Con el cuerpo siempre con la misma inclinación, llevamos el rodillo del centro del cuerpo hasta la máxima extensión. Cuando llegamos en el punto más alejado, hacemos una contracción de un segundo y allí apretamos el glúteo. Y lentamente volvemos a la posición inicial. El movimiento es solo desde la mitad del cuerpo hasta la extensión total. Si movemos la pierna hacia una posición más delantera, aquí el glúteo ya no trabaja, ya que no hay tensión. El error más habitual es mover el rodillo desde delante del cuerpo hasta la posición media. Y aquí el glúteo no trabaja. Y aquí el glúteo no trabaja.